Hay nuevos poderes que emergen, países occidentales, también la crisis ucraniana y el momento en el que nos encontramos. Pero hay que recordar que los países occidentales liderados por Estados Unidos en el 2015 y esto fue el punto de inflexión. Y esto durante años nos ha llevado hasta aquí. Aquellos que no estaban de acuerdo y todas estas actividades armadas que empezaron a tener lugar. Vimos los cambios a nivel internacional a gran escala y esto es lo que llamamos construir un mundo polarizado. Simplemente aceptamos esto para poder prever un poco la destrucción. Tenemos que buscar más creación. Mencionabas que teníamos que ser más activos. ¿Cómo? Creo que hacer demasiado ruido es inapropiado. Tenemos que tomar un paso detrás de otro. Luego, si hablamos de la parte económica, no hemos dicho que el dólar haya dejado de ser la moneda internacional. No la hemos prohibido, sino que es algo que se ha observado en el comercio exterior. Y vemos el poder que están adquiriendo otras naciones como China. Ellos mismos consideraron que iban a colapsar y ahora vemos que se están utilizando otras monedas y están en manos también de China y otros estados que no van a hacer ningún tipo de daño a nadie. Es algo que está ocurriendo naturalmente. Esto es lo primero que me gustaría mencionar y que hemos establecido con un banco liderado por madame de la rusa. Y creo que también nos hemos reunido con la gobernadora varias veces. Es una mujer muy profesional y sabe cómo gestionarlo. Entonces, próximamente tendremos un acuerdo para nuestros instrumentos operativos y las diferentes divisas, que será un nuevo servicio. Y ahora también queremos tener de forma generalizada, me gustaría recalcar, si sería el uso de las divisas digitales. para todos los estados miembros de los BRICS, dentro del grupo y también de aquellas economías que están involucradas con nosotros. Tendremos un kit de herramientas para todas las instituciones de los BRICS y puede ser un buen paso para el desarrollo del hemisferio sur con una involucración directa y activa. Hablaremos al respecto en la cumbre con nuestros aliados chinos, desde Brasil y de Sudáfrica, con todo el mundo. Nos hemos ido direccionando direccionando en este camino y creo que es bastante para ser efectivos y activos en el desarrollo económico y reconciliarnos con nuestras ideas. Y en relación a los valores tradicionales chinos, si traducimos de forma esencial de un idioma esencial de un idioma a otra, como dicen los diplomáticos, la gente debería ser consciente de esto. No hay enemigos. Son amigos y países que piensan igual que nosotros. Esto es lo que hemos estado desarrollando. Y este año hemos establecido unas plataformas para teatros, bailes, exhibiciones. Todas estas cosas debería añadir para unos buenos cimientos para poder acercar a nuestra gente, a nuestros pueblos, como para los jóvenes, para los intercambios de cultura, para así respaldar y aumentar la confianza, que es lo que más importa. Y esta confianza es el cimiento de la cooperación económica y del mantenimiento de la seguridad. Iremos poco a poco hacia adelante, tan rápido como se ha apropiado. Y no vamos a perder esta sinergia y esta energía. Siempre vamos a estar preparados para la cooperación con el mercado también de India, que ahora vamos a tener unas preguntas desde la agencia de noticias de India. Con el periodista que ha estado con el periodista que ha estado con esta agencia desde 45 años ya y también ha trabajado para el primer ministro. Le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Esta es mi sexta visita a Moscú como representante de los líderes en India. Es un placer estar hoy aquí también con los representantes de Rusia y me gustaría preguntarle en relación a los países que están colaborando conjuntamente. Y como sabe usted, India tiene una industria de canciones y de música. Entonces me gustaría saber si se les va a abrir las puertas en este sentido desde los BRICS a India. Si echamos un vistazo a los estados miembros de los BRICS, creo que en este país las películas y la cultura de India es más popular que en ningún otro lado. Tenemos un canal específicamente de India, tenemos un gran interés en las películas de India, esto por una parte. Y además también tenemos festivales de cine de los BRICS. Y este año en Moscú tenemos un festival de cine que se presentó todas las propuestas de los BRICS. Y la película también de Arabia Saudí, de Egipto y de Jordania. Estas fueron las tres principales. Fueron galardonadas, recogieron el precio. Así que, como ven, no es únicamente una cuestión económica. La industria del cine es parte de esto y hay que regularlo también. India ha tomado muchas decisiones para proteger su mercado. Por supuesto, por supuesto, del mercado del cine, pero también en otros aspectos de la industria. Pero consideramos y somos positivos al respecto y sabemos que vamos a encontrar una base y unas propuestas en comunes para colaborar con el mercado ruso y en el sentido más amplio del mercado. Es muy importante. Es un producto muy relevante a nivel internacional. Y siempre estoy dispuesto a hablar con el primer ministro de India cuando llegue a Kazan. y seguro que encontraremos un punto en común. No veo ninguna dificultad al respecto. Muchísimas gracias, señor presidente. Aquellas películas que representan las culturas de los BRICS y de India, de China. Saben ustedes, hemos hablado con los compañeros de las Naciones de los BRICS que deberíamos organizar un festival de teatro, de arte, y establecimos la Academia del Cine. Y esperemos que llevemos a cabo esto en el futuro. Así que hay un campo abierto para trabajar al respecto. Y estamos muy interesados al respecto y espero que podamos participar y colaborar. Había una película que se llamaba Minimo con una persona caucásica y trabajaban también con diferentes culturas como Rusia y con una plataforma de streaming desde Etiopía. Así que tenemos muchos proyectos por delante. Siguiente pregunta. Señor presidente, muchísimas gracias por su tiempo. Mi pregunta es, ¿cómo podemos tener estos proyectos colaborativos si nos centramos en la tecnología, en la industria y en la educación? Muchísimas gracias. ¿Qué campos ha mencionado? ¿Lo podrías repetir, por favor? Un proyecto colaborativo que podría beneficiar a los países de los BRICS y en el ámbito de la cooperación. Empecemos con la educación. Hemos tenido lazos muy importantes y una educación y unos estudiantes que se han formado a cientos de miles de personas en Sudáfrica, que están muy educados y muchos de ellos tienen unas posiciones y unos cargos muy importantes en su país. Desde aquí, les congratulamos desde las universidades de Rusia. Hemos visto muchos ejemplos que nos han hecho felices y lo hemos visto a través de las redes sociales y de Internet a día de hoy y cómo algunos funcionarios en Sudáfrica estaban incluso cantando allí canciones rusas y la verdad es que esto es un cimiento y una alegría para nuestra cooperación y vamos a continuar por este camino. Quizá no sé el número exacto de los países africanos con los que estamos colaborando en este sentido. Sé que uno de ellos es Etiopía y en relación a lo que mencionaba, que no es menos importante de la infraestructura, tenemos muchos proyectos en este ámbito en el desarrollo de la infraestructura y lo más importante a nivel internacional y significativo son el que nos interesa a todos los compañeros de hoy aquí y también a los compañeros de los bálticos e intentar estrechar los lazos entre el Golfo y los bálticos, nuestros aliados que ya están listos para colaborar. Además, también hemos estado bastante activos en este sentido con todos los estados miembros de los BRICS. queremos poner en marcha planes que nos den beneficios económicos y hemos hecho muchos esfuerzos prácticos y tangibles y vamos a hacer unas alianzas para poder tener unas capacidades para poder romper el hielo, unos rompehielos y esto está construyéndose que podrá acabar con cualquier tipo de grosor de hielo que nos encontremos y cualquier buque que lo lleve será inquebrantable. Y en cuanto a Etiopía, tenemos una relación muy importante espiritual también con muchas empresas que colaboran, también hay que tener en cuenta el mercado de la energía y me gustaría instar que se pongan en marcha todos los planes que hemos debatido con el primer ministro para India, para China y para otros muchos países estos planes pueden tener un beneficio increíble. Hemos estado hablando sobre esto de forma bilateral en el grupo de los BRICS y lo pondremos en marcha próximamente. También hemos estado hablando con Egipto. Le cedemos ahora la palabra. Me llamo Salah Malagmi desde la Agencia de Noticias de Egipto. Muchísimas gracias por tenerme hoy aquí. Sabemos la postura de Rusia en muchos aspectos, pero siempre sabemos que busca la cooperación y evitar la interferencia entre las alianzas de otros. Y Rusia ha respaldado las aspiraciones de las diferentes naciones para que tengan el éxito en grupo y con esta cumbre va a tener muchos retos por delante a nivel internacional y me gustaría conocer cuál es su visión de esta cooperación dentro de los BRICS y cuál es la mentalidad y cómo se va a expandir especialmente desde la perspectiva económica y si se podría contemplar una única divisa para los BRICS para así poder potenciar la cooperación entre ellos y consolidar las economías de los BRICS. ¿Qué piensa al respecto? ¿Qué piensa al respecto? En relación a una única divisa para los BRICS en este momento no lo estamos contemplando. Tenemos que ser cautelosos, actuar poco a poco y gradualmente y ahora estamos pensando si podemos expandir las divisas nacionales pero queremos establecer las herramientas de forma segura como se ha mencionado previamente podemos establecer las divisas digitales e instalaciones para ello por lo que estableceremos las relaciones con los bancos centrales y poder proveer el servicio para estos intercambios con la información adecuada que no dependa de los acuerdos internacionales y esto tiene que tener en cuenta un poco los principios internacionales. Seguiremos trabajando y expandiendo estos acuerdos. Estas son las áreas que tendremos que ir trabajando y averiguando para tener una divisa única. También tendremos que asegurarnos de cuál es el volumen de la calidad de este tener en cuenta la población y las estructuras como poco para tener en cuenta la eficiencia cómo podemos compararlo y ver que son efectivas o si no tendremos problemas mucho mayores de aquellos que ocurrieron en la Unión Europea cuando se introdujo el euro en aquellos países en los que la economía no era comparable que no era equitativo. Entonces es una perspectiva a largo plazo pero teorísticamente podemos considerar estas ideas de expansión. Ahora hemos visto una forma de que los BRICS crezcan. No fue accidental que los compañeros preguntasen sobre las medidas que deberían adaptar para poder incluir al esfuerzo y a los miembros nuevos en los BRICS. Hemos visto algunas fricciones pero con trabajo esto podría funcionar. Como hemos mencionado el interés en los BRICS y la participación con ellos está aumentando pero hay que involucrarse y juntos con nuestros compañeros y esto es algo que hablaremos sobre ello en la cumbre de Kazan podemos trabajar y hablar sobre las alianzas y los socios de los BRICS. Y este podría ser el primer paso. Países socios y esto para Rusia puede incluir países de la Unión Europea y otras regiones que son bienvenidas y además también necesitamos un consenso seremos muy cuidadosos al respecto y nos guiarán dos principios en primer lugar el multilateralismo y luego las operaciones a nivel oficial expandiendo las membresías sin comprometer la eficiencia del grupo en sí mismo. Tenemos que guiarnos por estas consideraciones y así puedes tomar los pasos necesarios. ¿Podría repetir usted la pregunta? No la hemos entendido. Gracias. La expansión de la divisa y cuál sería la siguiente perspectiva. ¿Podría aclararlo por favor? ¿Cuál es la perspectiva del futuro de los BRICS? Como ya decía, consideramos que hay nuevos poderes que están emergiendo y que se pueden representar en los BRICS y hasta este punto los BRICS tendrán mucho que decir al respecto en el futuro, pero también respetamos a otras organizaciones y poderes independientemente de los conflictos de interés que pueda haber a nivel internacional. creo que el desarrollo de los BRICS si continúa con estos principios que hemos mencionado, no habrá ningún tipo de confrontación, no hay que trabajar en contra de nadie, pero si no, supervisar el interés de nuestras naciones, miembros de este grupo. entonces, así, estas alianzas serán beneficiosas a nivel internacional también. No estamos construyendo un bloque en contra de nadie, ni en contra del interés de nadie. Es algo universal y personalmente creo que habrá ventajas para el mundo incluyendo la economía y para los asuntos generales de tal forma que será en beneficio de los estados miembros y también de aquellos que no son miembros. los líderes mundiales del campo de economía verán estos beneficios. Algunos quizá no lo ven tanto como en Europa que tienen ahora que jugar un poco con la recesión. si las economías de los estados miembros son estables pueden beneficiarse de ellos. Para Estados Unidos van a ver un crecimiento del 3% después de la pandemia fue un crecimiento mayor. Este año se sitúan en un 3,2% pero tienen también muchísimos problemas que gestionar con un déficit de comercio y con un déficit de 8,1 mil millones en su presupuesto con una deuda pública de unos 34.000 millones de dólares. Estas economías tienen problemas tan potentes pero nosotros desde los BRICS aunque los tengamos estamos dispuestos a gestionarlos y a luchar para terminar con ellos. Señor presidente me gustaría aclarar algo ha mencionado que los BRICS trabajan para poder intercambiar información de forma de seguridad. ¿Esto implica que tendremos un único sistema de pago por ejemplo? No. Es un sistema de intercambio financiero y con un banco central y tendrá una información al respecto para asegurar un pago a nivel internacional para asegurar un comercio internacional. Ahora los próximos en hablar será desde Brasil uno de los más reputados periodistas en Brasil. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar hoy aquí. Es un placer y para mí es algo emotivo porque vine ya en 2008 para la Copa de Fútbol nos eliminaron y luego pasamos la noche llorando y me gustaría agradecerle cómo han preparado tan cuidadosamente esta cumbre de los BRICS y también en Brasil que estamos preparando nuestra cumbre de los G20 en novembre. El gobierno de Brasil le ha invitado a esta cumbre de los G20 no obstante los países y los poderes judiciales que son dependientes han dicho que sería necesario complementar con la orden de arresto de la Corte de Justicia Internacional. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle tres preguntas. ¿Va a ir a la cumbre de G20 de Rio este noviembre? Y en segundo lugar, en este sentido, considera que la situación que he descrito muestra en cierta forma la debilidad de los BRICS frente a algunas organizaciones como la ICC y, por último, con todo el respeto, ¿cree que le van a arrestar si va a Brasil? Antes que nada, la Corte de Justicia Internacional no tiene importancia a nivel global, no lo reconocemos en Rusia, creo, que Estados Unidos y tampoco lo reconoce ni siquiera Turquía ni China. Así que el hecho de que esta entidad exista quizá no es algo malo, pero no es algo universal. Además, estas decisiones se pueden evitar con un acuerdo internacional y entre gobiernos. Tenemos muy buenas relaciones con Brasil, estables y duraderas durante décadas, así que podemos firmar acuerdos con los gobiernos, de lo contrario, se encontrarán en una situación un poco complicada. En cuanto a la independencia, no me gustaría ponerle en un aprieto, pero se anunció que van a tomar decisiones con algunos líderes, luego Estados Unidos les hizo callar el respeto de una entidad que no es independiente, que no es universal, está en tela de juicio. Es una situación compleja con la crisis ucraniana que parece lejos de terminar y nos damos cuenta y somos conscientes que el G20 es un buen foro, que es útil en general. si no se politiza, han intentado hacerlo, politizarlo y no hace mucho como una plataforma económica únicamente. si es así sería útil, pero tener en cuenta lo que ocurre en Rusia, yo soy consciente de ello y tengo buenas relaciones con los líderes, iré ahí a Brasil a propósito para violar las operaciones de este foro para arruinarlo. Incluso si dejamos al lado el ICC, ¿para qué haría esto? Somos adultos. encontraremos a un representante en Rusia para defender nuestros intereses en Brasil. Muchísimas gracias. Somos muy cautelosos con respecto al G20. Señor presidente, somos muy cautelosos con todo excepto con nuestros enemigos. Señor presidente, ha mencionado la crisis en Ucrania y ayer en la cumbre Zelensky dijo que la única alternativa a la adhesión de Ucrania a la UTA sería ganar y adquirir armas nucleares. Además, tuvieron algunas entrevistas con un técnico anónimo que dijo que Ucrania únicamente necesitaría unas semanas para poder construir su arma nuclear y esto tendría un impacto en las fuerzas rusas. Eso es únicamente una provocación. Crear una arma nuclear no es una empresa complicada en el mundo de hoy y no sé si Ucrania es capaz de hacer esto. No es tan sencillo para ellos para la Ucrania moderna, pero por supuesto es algo factible. Es una provocación peligrosa. Cualquier paso en esta dirección tendrá una respuesta y por último y lo más importante es que el liderazgo de Ucrania ha tenido ocasiones múltiples y antes de la crisis dijeron y comentaron desde una perspectiva que decía que Ucrania debería tener un arma nuclear. Estas amenazas tendrán su respuesta adecuada desde la Federación de Rusia y creo que esto no debería pasar de ninguna circunstancia. esto no debería tomarse la ligera, no tenemos que hacer un juego de adivinanzas. Implica un esfuerzo conciliarnos en cuanto a este tema. Hay una exposición a la radiación que se puede rastrear todo esto y ver cómo están actuando al respecto. Preguntas desde Arabia Saudí, por favor. Gracias, señor presidente. Me gustaría aclarar un error que se ha mencionado previamente en relación a la crisis de Ucrania. se sabe que hay una alianza entre Riyadh y Kiev y el príncipe como se ha mencionado árabe saudí no tiene ningún problema para ayudar para gestionar esta crisis ¿cuál es su perspectiva de los esfuerzos de árabe saudí al respecto? Muchos estados miembros de los BRICS proponen ideas y ha mencionado que Riyadh está cerca de Rusia y Ucrania y Ucrania ha mencionado las relaciones entre Rusia y Arabia Saudí lo podemos ver como un amigo tenemos buenas relaciones con el rey sí y soy consciente de que lo que haga árabe saudí lo hace de forma honesta así que si se organizan algunas medidas en Arabia Saudí sería aceptable para nosotros pero este no es el caso la cuestión es que debemos debatir como son conscientes en Estambul en Turquía hemos estado negociando durante un tiempo y el resultado de esto fue un documento con la cabeza de la delegación ucraniana lo firmamos este documento está disponible es un borrador de tratado y podemos extraer de ahí que el líder de la delegación de Ucrania estaban satisfechos de los problemas fundamentales pero si lo eliminaban y lo diseñaban completamente pues no sirve de nada queremos continuar con nuestro diálogo para poder lograr esta paz pero rechazar este documento que con el que trabajamos durante meses no tiene cabidos hay una iniciativa por parte de China en Brasil y se ha establecido de hecho un grupo en Nueva York que incluyen a los miembros BRICS y que intentan que este conflicto termine lo antes posible de forma pacífica y esto tiene unas consecuencias a nivel internacional y para la economía internacional todos quieren que concluya lo más pronto posible de forma pacífica no paramos las negociaciones fue la parte ucraniana que dijo que no continuarían y luego se prohibió las conversaciones con Rusia y todo el mundo nos dice que tenemos que hablar y sentarnos a negociar pero fueron ellos los que dijeron que no querían sentarse más es algo ridículo aquí cabe recalcar el documento este borrador que se hizo en las negociaciones en Estambul tenemos una línea una cola de gente que quiere hacer preguntas desde Sudáfrica desde Sudárabia señor presidente su conocimiento y profundo profunda comprensión de la situación geopolítica se conoce muy bien y en respecto con respecto al conflicto de Rusia que ha durado mucho más de lo que se esperaba le ha sorprendido en cierta forma o le ha frustrado y la siguiente pregunta sería cómo van a poder definir que han logrado la victoria en Ucrania bueno decir unos tiempos certeros sería incluso contraproducente pero nosotros estamos dispuestos a tener algunos diálogos pero bajo algunas condiciones cuanto antes sería mejor a día de hoy la guerra y la batalla cambia rápidamente debido a la tecnología y al progreso digital entonces hay que evaluar lo que va a ocurrir no hace mucho se dijo que la forma de guerra contemporánea era una guerra entre las soluciones tecnológicas y hoy he escuchado de algunos militares en el campo de batalla que los mejores militares a día de hoy son matemáticos porque hay muchos dispositivos también hay algunos vehículos como con drones y necesitan calculadores y reprogramar los softwares de aquellos activos y misiles por lo que esto cambia la forma de luchar y esto puede ir evolucionando continuamente de la misma forma que ahora no se puede utilizar porque no tienen armas de largo alcance pero saben cuál es la diferencia es que la OTAN que está luchando contra nosotros con las manos de los ucranianos y en el interés de países terceros pero Ucrania no tiene armas de alta tecnología es la OTAN las que provee estas por lo que hay que encontrar soluciones militares con software avanzado y esta es la diferencia entre nosotros durante los últimos años he visto como el ejército ruso ha sido y se ha convertido en uno de los ejércitos más efectivos a nivel internacional y cuando Ucrania quiera atacarnos de forma tecnológica estaremos preparados para poder responder estructuralmente siguiente pregunta para Sudáfrica gracias señor presidente cuando escucho alguna de las preguntas y comentarios en cierta modo estaba bastante feliz porque yo estaba en Ciudad del Cabo y me situaba alejado de estos conflictos creo que el mundo necesita un momento de Mandela con los BRICS y su liderazgo si pueden ofrecer este momento de Mandela cada guerra necesita ser seguida por la paz esto es sine qua non y ha sido así toda la historia y tenemos que encontrar el camino hacia la paz a menudo el camino hacia la paz no es sencillo porque no es obvio además se complica con la involucración tecnológica en los conflictos del día de hoy porque asocia a la gente de todo el mundo de cierta forma así que señor presidente mi pregunta es ciertamente contradictoria porque creo que usted ama la paz y quiere paz el pueblo ruso quiere paz en oriente medio quieren paz pero antes de llegar a esta reunión el ministro de asuntos extranjeros de turquía estaba reunido con muchos de sus compañeros y ha dicho un comentario bastante sinuoso que decía que hay una gran probabilidad de una guerra entre israel e irán quizá lo ha escuchado o no por parte del ministro de exteriores de turquía por supuesto esto sería devastador para el mundo y para la región mi pregunta es que piensa al respecto señor presidente puede intervenir y que haría como Rusia y que harían los BRICS si esto ocurriese esta es una situación muy complicada y peligrosa como comentaba y le decía a su compañero todo lo que ha estado ocurriendo en Ucrania y la OTAN está luchando contra nosotros con las manos de los ucranianos que utilizan las armas de OTAN y nosotros por nuestra parte hacemos las dos cosas independientemente la OTAN únicamente busca su interés no obstante deberíamos pensar en nuestro propio equipo en nuestro propio servicio y en nuestros propios militares y cómo ofrecer y conseguir la paz esta es la diferencia nosotros no queremos prohibir ni parar cualquier tipo de negociación queremos que y esperamos que no termine en guerra el asunto con Israel tenemos unas relaciones de confianza y verdaderamente queremos que esto termine y que estos ataques terminen en algún momento que se encuentre una solución a la situación de forma satisfactoria para ambas partes pero esto siempre forma parte de un acuerdo ¿pueden lograrlo? creo que sí independientemente de lo difícil que pueda parecer creo que es posible lograrlo es un tema muy complejo simplemente hacer comentarios de forma pública sería contraproductivo porque podría incluso perjudicar al proceso pero la búsqueda de una solución es crucial y si los diferentes actores están preparados estamos interesados en participar en ello y en relación a Irán tenemos una relación de alianza con ellos y continuará respaldando y como ya saben lo que ha estado ocurriendo en diferentes incluso escenarios y campos simplemente nosotros observamos como voy a comentar al respecto de los ataques a Israel pero por otra parte se sigue hablando al respecto y estamos en contra de cualquier manifestación terrorista incluyendo para la gente de Israel así que creo que sí un compromiso es posible y si fuese relevante podremos estar en contacto con ambos partidos para encontrar este acuerdo desde Brasil si volvemos al plan de paz de seis puntos propuesto por China considerarían sentarse en la mesa para poder así empezar unas negociaciones con los términos propuestos por Brasil y por China y además de esto señor presidente Zelensky dijo que esto era un plan destructivo y dijo el presidente de Lulov de Brasil se podía considerar pro Rusia ¿considera usted que Lula da Silva es un aliado? ¿cree que puede formar parte de la negociación entre Rusia y Ucrania? ¿saben el proyecto de China y Brasil no era consciente al respecto ni Brasil y China ambos son países muy cercanos a nosotros pero no lo consultaron con nosotros como consideraron ellos apropiados si es bueno o malo no es una cuestión pero hay un testimonio de que Brasil y China estaban jugando independientemente y lo puedo decir públicamente como nuestro ministro de exteriores dijo que esto se había hecho sin ningún tipo de consulta y creo que esto fue una propuesta en octubre con la intención de encontrar una solución pacífica es su postura pero por la parte de Ucrania no consideran esto simplemente han establecido sus requisitos y no quieren hablar con nosotros han dejado de hacerlo después de los acuerdos en Estambul y ahora están reticentes para hablar y en Nueva York se dijo de forma pública que no establecería negociaciones con Rusia así que si las propuestas de China o Brasil van adelante depende de ellos creo que son buenos cimientos para poder intentar encontrar una solución pacífica desde India señor presidente mi pregunta está relacionada con temas anteriores del conflicto de Ucrania se ha mencionado que India China y Brasil podrían ser unos mediadores potenciales para poder poner fin al conflicto el señor el primer ministro se comunicó con usted y también con Ucrania y con Estados Unidos ¿cree que una relación política podría existir? Bueno creo que al final es lo que ha preguntado su compañero con la relación entre Irán e Israel y si se requiere nuestra mediación por supuesto trabajaremos con nuestros amigos particularmente con el primer ministro Maddy y expresaremos nuestras consideraciones pero ahora vamos a los Emiratos Árabes que tenemos otra pregunta señor presidente me gustaría volver a la pregunta de Brasil es una visita importante previamente había ido a Abu Dhabi y se habló de la ICC y sus actividades y que piensa de que Mohaïd Said fuese a Estados Unidos para la sede de las corporaciones tecnológicas entonces ¿cómo contempla esto? si es capaz de construir unas relaciones con Estados Unidos y con Rusia y cooperar con la ICC o consideran algún tipo de política que le gustaría establecer tenemos unas relaciones buenas y duraderas con el presidente y estoy seguro de que su visita será muy fructífera de hecho le invitaré de forma extraoficial a mi casa para poder pasar la noche cenando y hablar de todas las cosas importantes para poder así respaldar las buenas decisiones con muchos aliados y este tiene su valor intrínseco así que vamos a esperar y ver qué ocurre árabe saudí ha ayudado bastante en el aspecto del intercambio de detenidos y también estamos intentando hablar más sobre el crecimiento y el comercio no es el mismo que con China que es mucho mayor pero la tendencia con ellos también va al alza y es todo un éxito la verdad estas son métricas específicas de las relaciones bilaterales pero también evidentemente hay problemas y escucharemos las opiniones de los líderes y tendremos esto en consideración ahora desde China por favor acaban de mencionar mucha información relacionada en cuanto a la seguridad y me gustaría agradecerle también a su excelencia por la involucración tan elevada de China con Rusia y también ha mencionado la cumbre de Kazan bajo su liderazgo entonces estos lazos bilaterales que están ahora en un muy buen momento ¿cuál es su perspectiva para el futuro a medio y a largo plazo las relaciones de China y de Rusia que ahora son muy prometedoras con una capacidad de producción y de cooperación de China muy buena en cuanto a comercio ¿cuáles son las áreas principales que prometen más hemos estado trabajando activamente en el ámbito de la energía y continuaremos haciéndolo así también hemos estado trabajando en el suministro de la energía de petróleo de gas y queremos expandir esta cooperación porque es muy útil para nuestros aliados chinos y también para nosotros ya que este suministro de energía que no está subyugada a cualquier tipo de fuerza o de política externa así que estamos muy agradecidos a nuestros amigos chinos que estamos haciéndonos nuestro lugar en su mercado con un interés mutuo y nos permiten suministrar nuestros productos y una de las áreas principales sería la infraestructura y la inteligencia artificial biotecnología y la tecnología espacial desde Arabia Saudí muchísimas gracias señor presidente gracias por su tiempo simplemente tenía dos preguntas rápidas la primera es de Pavel Durov que tiene diferentes nacionalidades desde Francia Rusia que van a hacer respecto para ayudarle la siguiente pregunta es el líder del parlamento de Irán se comentó de forma negativa sobre la última resolución entonces me gustaría saber qué puede hacer Rusia en cuanto al conflicto entre Gaza y Israel y si va a afectar negativamente a nuestras relaciones con ellos bueno nosotros no podemos interferir con una relación bilateral entre Israel y Gaza con dos naciones respetadas entonces le respetamos respetamos lo que mencionó el líder en el parlamento iraní que no creo que esté en la postura yo ni en la posición para hacer ningún comentario al respecto tenemos muy buena relación que se remonta ya muchos años y ahora su situación evidentemente es tensa y todos estamos preparados para cualquier ataque por parte de Israel pero espero de verdad que seamos capaces de evitar este conflicto o que recaiga y aumente y estamos preparados para poder responderlo de forma de la forma que sea y espero que esto se contemple como algo positivo para poder así lograr la paz en Gaza y lograr serenidad para aquellos civiles y también en el sur del Líbano la paz debería alcanzarse en esta área también tampoco tenemos que luchar por independientemente de cuáles sean las bases necesitamos lograr la paz desde Egipto señor presidente muchísimas gracias por su invitación me gustaría hablar sobre las relaciones bilaterales entre Rusia y Egipto que han tenido bastante progreso su relación con Egipto ha ido mejorando que tiene muchos proyectos ¿cuál es su perspectiva para el futuro en cuanto a estos proyectos y cuál es el escenario de las relaciones en el futuro tradicionalmente hemos tenido muy buena relación muy cercana con el pueblo de Egipto durante décadas ya durante los últimos años gracias al presidente al-Sisi nuestra relación ha mejorado y ahora estamos creando una planta energética una central energética para poder fomentar nuestra zona industrial y hoy durante la cumbre de negocios de los BRICS como os ha mencionado en algunos discursos también tenemos algunos planes para desarrollar máquinas de ingeniería que es un proyecto que se va a llevar a cabo por la corporación industrial para poder así también fomentar las inversiones para formar también a la gente y además también queremos colaborar en la seguridad y en la cooperación y en la cooperación de los aspectos técnicos y creo que esto es crucial para nosotros coordinar nuestras posturas a nivel internacional especialmente en asuntos de seguridad señor presidente el tono de Ucrania ha cambiado se hablaba previamente de la victoria mandatoria y obligatoria y ahora creen que han cambiado un poco de perspectiva a usted le gustaría ver a lo mejor cambios en el territorio bueno no sé qué se refiere exactamente por unos cambios en los territorios en los territorios rusos nuestros soldados están luchando esto por una parte y por otra parte sin duda alguna tenemos que encontrar una solución a largo plazo para tener unas garantías para la seguridad rusa y esto no es sobre un alto al fuego sino que los miembros de la OTAN puedan ofrecer más armas a Ucrania entonces creemos que esto es un proceso complejo y cuando la gente habla sobre cómo derrotar a Rusia en el campo de batalla y darle la victoria a Ucrania es algo que no es factible y me gustaría pedirles que dejaran de contemplar esto sé que tenemos muchas otras preguntas pero se nos han acabado las dos horas así que muchísimas gracias por su paciencia no me gustaría hacerles perder tiempo pero sí que me gustaría recalcar algunas cosas claves que podemos llevarnos hoy y es que los BRICS no han nacido para confrontar a nadie y estas naciones son naciones que buscan la cooperación ahora no es el momento de hablar de la divisa única pero necesitaremos un sistema de mensajería único para las transferencias Estados Unidos ha llegado 15 años más tarde y nosotros no estamos intentando interferir entre los problemas o los conflictos nacionales muchísimas gracias señor presidente me gustaría darles las gracias por estar hoy aquí en esta cumbre y gracias a todos los ruedas de prensa por estar hoy aquí por mostrar su interés en las operaciones de los BRICS esta entidad tiene unas perspectivas sólidas una confianza que se basa en todos los datos y hechos que hemos compartido con ustedes de cómo podríamos y debemos construir unas relaciones unos con otros entre China Rusia Arabia Saudí África y todos los participantes involucrados en los BRICS y también todos aquellos países que muestran interés en aliarse con nosotros si todo el mundo se guía por nuestros valores y por nuestros principios nuestra entidad se convertirá en un pilar muy importante a nivel internacional con múltiples niveles y será estable para poder ofrecerle este desarrollo económico a todo el mundo muchísimas gracias no es la última vez que nos encontramos espero que nos veamos en la cumbre y que la aprovechemos ya que tenemos unas conversaciones muy enriquecedoras muchísimas gracias al señor presidente que nos ha tratado con muchísima consideración y por último nuestros deseos para poder hacernos ahora una foto en conjunto si están todos ustedes listos en directo así concluye esta cumbre este foro empresarial de los BRICS con el secretario de prensa del Kremlin Dmitry Peskov por supuesto aparte de Vladimir Putin les devolvemos la conexión con todo es geopolítica con Sergio Fernández disociación de la realidad posibles manotazos de ahogado sí pero cada vez es